Muchas gracias amigos televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Dialogo a esta hora con Arabesca Sánchez, que es criminóloga. Sobre las masacres en el país continúan, pero más allá de las masacres, los políticos las han agarrado de banderas para hacer sus campañas proselitistas, Arabesca. Así es, creo que es la desgracia que está sufriendo el pueblo hondureño, ¿verdad? Apenas se abrió el proceso electoral y estamos viendo como temas tan sensibles y de respeto. No solamente a las familias dolientes, sino que a la población en general. Y estos políticos, en vez de estar buscando soluciones para resolver esos temas que nos aquejan a todos, comenzaron de inmediato a tomar banderas políticas, ¿verdad?, con el tema. Y acusándose entre sí de estarse politizando a partir del tema de las masacres. Creo que esta clase política ha tocado fondo, ¿verdad?, en términos de egoísmo y de defender solo sus propios intereses. Y respetando a una ciudadanía que además ya está harta de estar viendo cómo siguen existiendo altos niveles de violencia y ellos están utilizando, digamos, esos datos para buscar votos electorales. Políticas de izquierda y derecha han tocado ya el fondo, como usted lo menciona, utilizando la misma política barata, ya sea izquierda o derecha. Así es, y lo lamentable es que, habiéndose abierto el proceso electoral, corremos el riesgo de volver a ver a personas en cargos electorales, cargos públicos, que tienen un buen eslogan en campaña, pero que tienen una propuesta y una agenda totalmente vacía. Entonces, creo que de eso es de lo que más nos debemos de cuidar los ciudadanos en este periodo en términos políticos. Pero por el otro lado, y encontrando la visión más humanística del tema de los homicidios múltiples, nosotros vemos que, con mucha preocupación, que nosotros nos hemos mantenido exactamente en el mismo nivel que el 2016 en este tema. Con ocho masacres se cerró enero del 2016 y con ocho masacres acaba de cerrar en el 2017. Y dos más que ya van para el mes de febrero, suman 10, en donde más de 42 personas han perdido la vida. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos como ciudadanía activa sería, ¿por qué si hemos hecho tantos sacrificios económicos como país? Si se ha recolectado más dinero que nunca en la historia para términos de seguridad, ¿por qué nosotros seguimos con esos mismos resultados? ¿Por qué si se ha multiplicado en 200% en los últimos años el presupuesto nacional para seguridad y defensa? Si se han recolectado más de 8.500 millones para tasa de seguridad, en promedio de 2.500 millones al año. ¿Por qué si nos han dado más de 600 millones anuales en cooperación internacional y si han incautado otros millones al crimen organizado y al narcotráfico, más esas donaciones privadas que siempre hace el sector empresarial, ¿por qué si hay tanto dinero para seguridad? Nosotros seguimos con estos resultados. ¿Acaso es que ha fallado esa estrategia en cuanto a reestructuración institucional, compra de edificios, compra de armamentos bélicos y dejando atrás otras propuestas de prevención, rehabilitación, reinserción? ¿O simple y sencillamente es esta soberbia de estos políticos de turno que no permiten su ego, no les permite reconocer que los problemas necesitan soluciones integrales que vengan de manera intersectorial? Le agradezco a Aravés Casánche, criminóloga en nuestro país, dialogando con nosotros acerca de las últimas masacres que se han registrado en el territorio nacional. Junto a Luis Zelaya en cámara, con ustedes, a los estudios principales.